El doctorcito sigue trabajando en el mismo lugar donde nos avisaron. Espero instrucciones. A quien te tienes que acercar es el mundo. Ese es el eslabón más débil. Les hago mucho más daño si me quedo con ustedes. Espero que algún día puedan perdonar. A ver, a mi hija para nadie le hice mentirosa. Escúcheme. ¡Nacho! ¡Nacho, no, por favor! ¡Arresten a ese hombre! Lunes a viernes, 6.30 de la tarde, con las estrellas.